Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad que gracias a Dios el polideportivo a lo largo de todo el año se mantiene muy activo y precisamente en este momento la actividad principal está pasando por el desarrollo de la etapa provincial de los Juegos Evita. Estamos en el medio del desarrollo de todos los deportes, ya hemos tenido deportes que se han realizado, como el volei escolar en La Paz, con una participación muy buena de los chicos de Cristo Rey. También la escuelita de volei participó en San José, donde el resultado no fue tan bueno, pero generalmente lo que apuntamos desde la parte de Evita es la participación y la experiencia de los chicos. La semana pasada estuvimos desarrollando la parte de atletismo en Concepción del Uruguay, donde también hubo un grupo muy grande de participantes de base de Bilbaso. Y nos están quedando las dos últimas fechas, que son este miércoles van los chicos a participar en fútbol, a federación, y por último queda la fecha que se realiza en Cerrito de Beach Volley y en María Grande de tenis de mesa y ajedrez. Qué bueno, ¿eh? Y siempre acompañados con gente, integrantes del poli deportivo, cómo ven el entusiasmo de los chicos, qué tal son esos viajes, estar y además la gran responsabilidad que tienen de acompañarlos, ¿no? Sí, te agradezco la pregunta también para agradecer a los profes de Educación Física de base de Bilbaso, que la verdad que sin la colaboración de ellos y de las instituciones escolares también sería muy difícil, porque ellos acompañan y los chicos son los mismos que participan en los antiguos intercolegiales, ¿no es cierto? Entonces, la participación y la ayuda de los profes también hace que nosotros podamos llevar adelante esto. Y sí, generalmente los que van encargados de cada delegación es profes de las distintas instituciones educativas y algún representante de la dirección de deporte, quien el trabajo más grande es el de coordinar y organizar la logística de viaje, comida, horario, esas cosas. Bueno, y dentro del poli continuamente tenemos actividades, ¿no es cierto? Acá dentro del poli siempre está la actividad continua que nosotros la vemos viendo por las redes sociales, así, ¿no? Sí, continuamos con las escuelas municipales que la verdad que están andando muy bien, ya sea de pádel, que funciona en el aeroclub, como también los tres deportes que realizamos acá en el poli, que son volei, basque y handball. Sí, también a esas actividades se anexan las actividades que desarrolla el Centro de Educación Física, donde se realiza atletismo, gimnasia, gimnasia para adultos, softball y basque recreativo. Son muchas las actividades. Sí, me estaba olvidando actividades para chicos con discapacidad también que se están realizando. Bien, y en cuanto a la temporada, que se viene acercando cada vez más, ¿no es cierto? Estamos día a día que va transcurriendo, nos vamos acercando a lo que va a ser la temporada esta 2017-2018, ¿cómo se van preparando para eso? Bien, ya hemos comenzado con la parte de pintura y acondicionamiento de la zona exterior de piletas, tratando de ir adelantando los trabajos para ya en el mes de noviembre comenzar con la limpieza y repintado de piletas y preparación para la temporada. Que si Dios quiere, como el año pasado lo hicimos, la idea es volver a abrir el 8 de diciembre. Ah, bien. ¿Ya tienen fijada una fecha? Sí, si anda todo bien y si nos acompaña el tiempo, la idea es abrir como tradicionalmente se hacen todos los natatorios el 8 de diciembre. Bueno, en cuanto a visitas, por ahí viene gente, vienen deportistas que vienen al poli o vienen a la ciudad, sigue funcionando lo que es el albergue, Pachi, ¿cómo han recibido la gente que viene? Pues sabemos que por ahí vienen deportistas o gente y viene aquí al poli deportivo. ¿Cómo se encuentra esa gente? ¿Cuál es la recepción que se le hace? La verdad que todo aquel que pasa por el poli queda muy contento, tanto con las instalaciones como con el servicio que aquí se le brinda. Y estamos apuntando a promocionar cada vez más el albergue que se tiene, porque muchos deportistas del índole, si se quiere, regional, no lo conocían. Entonces es una posibilidad que no estaba explotada. También se está trabajando con las instituciones educativas, quienes están consultando y se está trabajando bastante con lo que son campamentos educativos. El campamento educativo a partir de, luego de la fiesta de la primavera, hay varias instituciones que van a venir a hacer sus campamentos aquí. Y también se presentó un proyecto que está bastante avanzado en el Consejo General de Educación, para hacer un convenio con el municipio del Consejo, para que Basaviluazo se transforme en planta campamentil del Consejo. ¿Sí? Esto está avanzado. Sí, está avanzado. Hay diálogos, ya se han hecho un par de reuniones y la intención es poderlo llevar adelante. Como todo, muchas veces está faltando el último empuje y la firma del convenio. Bueno, Patricio, te agradecemos mucho por tu atención. Vemos que te estás recuperando y si vos querés contar qué te ha pasado estos días, que por ahí nosotros sinceramente estamos ignorando. Tuviste un accidente hace poco acá. Sí, fue un pequeño accidente al finalizar el Día del Niño, pero nada grave, nada que no saque de carrera. Gracias.